Hey que tal amigos de Xtreme Bass Audio Car, espero que se encuentren excelente y sean bienvenidos a un nuevo video En este video vamos a realizar una prueba de un amplificador que ya tiene mucho tiempo que quería realizar amigos Y se trata del mini amplificador Mitsu de 500W Seguramente muchos de ustedes reconocen esta marca ya que al ser una marca muy económica es muy accesible Y la verdad amigos que si no han tenido alguna bocina o algún amplificador de esta marca la verdad pues no tuvieron infancia en el Car Audio En fin no solamente yo me siento identificado con esto Pero bueno siempre he tenido la curiosidad de saber cuantos watts realmente nos da este amplificador Ya que como sabrán nunca expresan los watts en RMS solamente con las letras PMPO Y ahora que puedo medir los watts reales que da este amplificador Por supuesto que no puedo dejar pasar la oportunidad y de paso amigos comparto el resultado con todos ustedes Y sin más que decir acompáñenme a buscar este amplificador Y bien amigos ya nos encontramos aquí Como pueden ver estamos en Walmart Estamos aquí ya que aquí vi el amplificador Esperemos que aún esté Una disculpa amigos que estoy grabando de noche y no se ve muy bien Pero pues hasta ahorita tuve tiempo de comenzar a grabar Y no lo iba a desaprovechar Y bien amigos aquí ya estamos dentro de la plaza Pero vamos a entrar a Walmart Y bien amigos aquí estamos donde están las cosas de electrónica Y aquí lo vi arrinconado Aquí lo tenemos El amplificador Mitsu de dos canales Poderosísimo amplificador Pero pues cuanto vale Mitsu Auto Stereo Mitsu amplificador 339 pesos Este poderoso amplificador Y de hecho ya es el único que queda amigos como pueden ver Nos dejaron apartado uno Que de hecho ya es el único que queda Y pues vamos a llevarnos los 100 color azul De mis colores favoritos Bien unos guantes Ya que pues este amplificador se tiene que agarrar con delicadeza Y bien amigos ya nos encontramos aquí con el amplificador Aquí lo pueden observar mejor Y estéticamente no sé que opinen ustedes Pero se ve muy bien el color azul Sus letras en color plateado Y también con un fondo negro A mi punto de vista En el acabado estético No tenemos ninguna reclamación No se puede decir Además como les menciono Pues es un amplificador Muy económico Y pues no vayan a pensar amigos De que ahora me patrocina la marca Mitsu Esto solamente lo hago por mera curiosidad Y creo que también a ustedes les va a llamar la atención Pues bueno amigos aquí como pueden ver Tenemos la marca Mitsu Amplificador Mini De uso automotriz De dos canales 500W PMPO Y dice fácil conexión ultra práctico Aplicaciones en el hogar Me imagino con un convertidor de corriente Motocicletas Celulares Y reproductores Y en esta parte de atrás Como podrán observar Tenemos Todos sus cables Para realizar su instalación Y pues bueno amigos Ahora pues vamos a realizar Su respectivo unboxing Vamos A abrirlo Bien Bien ahora vamos a sacar El poderoso amplificador Nuestro mini amplificador Y aquí lo tenemos amigos Como pueden ver en la parte estética Pues se ve muy bien En eso si me gusta Aquí tenemos la entrada de RCA También tenemos un filtro Acá donde tiene la L Me imagino que es el low pass filter Aquí en off Deja entrar todas las frecuencias Y en la H Solamente pues Frecuencias medias y altas ¿No? Tenemos su control De ganancia Y pues bueno De este lado amigos Tenemos Aquí Speakers Y donde va a entrar La corriente y tierra Para alimentar El amplificador Y pues bueno amigos Sin nada más que mencionar De este amplificador Que les parece Si quitamos Los tornillos Y vemos Que es lo que hay En el interior De nuestro Mini amplificador Esperamos que si funcione El amplificador Ya que después de abrirlo Pues ya no me lo van a querer Cambiar si no funciona Pero bueno Ni modo Y bien amigos Ya quitamos Todos los tornillos Ahora si Prepárense Para ver su interior Vamos a ver Y ahí lo tenemos Como lo pueden ver Pues es un amplificador Algo sencillo Pero bueno Que esperaban Para el precio ¿Verdad? Para el precio Que tiene Y pues bueno amigos Ahora si Vamos a ponerle Sus tornillos Y pasemos Con la prueba De potencia Aquí ya tenemos Todo listo Para realizar La prueba Del amplificador Aquí ya está Todo conectado Tenemos el multímetro Para ver el voltaje Que va a estar recibiendo Y por supuesto El AMM1 Que nos va a indicar Los watts RMS Que nos va a estar Dando el amplificador El manual El manual dice Que este amplificador Es estable A 4 ohms Por el momento Solamente conecte Una bobina Del subwoofer Ya que quiero ver Primero La potencia Que nos da Una carga De 4 ohms Y posteriormente Vamos a conectar Ambas bobinas Y pues vemos Que es lo que hace El amplificador Si se protege O no se Algo por el estilo O también Si nos da Aún Más potencia Ahora si comencemos Con la prueba De este amplificador Pero antes amigos Me gustaría saber Ustedes Cuantos watts Creen que nos pueda Dar este amplificador Así es que Déjenme su comentario Y veamos Quien se aproxima Al resultado Y pues ahora si amigos Comencemos Ahora si vamos A encender El amplificador Ahí ya prendió Ahí como pueden ver Hizo un movimiento Raro El subwoofer Vamos a ver Si lo hace de nuevo Pero bueno Ahorita como pueden ver Está recibiendo 16.1 volts Así que tenemos Muy buen voltaje Vamos a poner Primero algo de música Vamos a ver Que pasa Y pues obviamente Amigos Ahorita solamente Está conectado Un canal Por lo cual El resultado Pues se multiplicaría Por dos Aquí lo voy a ir subiendo Poco a poco Como pueden ver Aunque está Low pass filter Pues si mete Un poquitito De frecuencias Medias No los corta Por completo Ahí como pueden ver Amigos Pues si se mueve Algo el subwoofer Ahí nos está Arrojando 3 watts Sin distorsión Vamos a subirle Un poco más 5 watts Y aún no nos mete Distorsión Y aquí ya tengo Todo a tope Pues ahora amigos Voy a conectar La otra bobina Y veamos Si podemos aumentar Ese número Ya que pues ahorita Como pueden ver No hemos llegado A los 4 ohms Y bien amigos Ahora si ya conecté Ambas bobinas Del subwoofer Algo que les tengo Que mencionar Amigos Que ustedes Ya para un uso Normal No es recomendable Que solamente Conecten una bobina De su subwoofer Ya que Pues ya Trabajándolo Con un nivel Más alto Se puede dañar Y bien Continuamos Con la prueba Voy a encenderlo Nuevamente Nada más Lo que les menciono Amigos Que tiene ese ruido Medio raro No sé si sea Por el convertidor De voltaje O que pase aquí Vamos a poner Otra vez Música Ahí está En real time Power El AMM1 Y como pueden ver Bueno amigos Aún no llegamos Al punto del clip Por lo cual Aún falta Sacarle un poco Más de potencia Voy a poner Un barrio De frecuencias Que va desde Los 25 Hz Hasta los 150 Hz Como pueden ver Ahí ya está Distorsionando Vamos a bajarle Tenemos 13 watts 14 15 21 27 28 30 33 Watt Ahí ¿Qué pasó? Ahí Como pueden ver Amigos El amplificador Ya dejó De dar audio No sé Si se protegió O qué Pero como pueden ver Marcó 126 watts La verdad Se me hace Muchísima potencia Para el amplificador Ahora vamos a ponerlo Nuevamente A 4 ohms Y veamos Si no se apaga El El amplificador Es 11 12 13 Y bien amigos Aquí el resultado A 4.3 ohms Que pienso Que es el Resultado Más acertado Ya que Pues anteriormente No sé si se dieron cuenta Que el subwoofer Pues ya se comporta De modo raro Cuando marca más Y de hecho Se los voy a mostrar Nuevamente Vamos a ponerlo A 2 ohms Y veamos Distorsion Ahí como pueden ver Amigos Cuando hace eso Que se comporta raro Pues nos da 107 watts Pero pues eso Pues ya nos lo vamos A contar Porque No creo que alguien Vaya a escuchar música Con ese comportamiento Del subwoofer Y también Pues estamos Bajando el amplificador Por debajo De su impedancia Que es estable Y pues bueno amigos Ya para terminar Este video Vamos a Poner nuevamente El subwoofer A 4 ohms Y pues ya va a ser La última prueba ¿No? Para usarlo De modo Correcto Recuerden Que el AMM1 Aunque aparezca El clip Solamente Nos marca Los watts Sin distorsión Y esta vez Como podrán observar Nos dio 19 watts A 4.4 ohms Y bueno amigos ¿Qué tal les pareció La prueba Del mini Amplificador Mitsu Esperaban más De este amplificador O tal vez Esperaban menos Háganmelo saber En los comentarios Al fin Puedes saber Cuántos watts Da en realidad Este amplificador Y pues espero Que a ustedes También les haya Servido amigos Si les gustó Este video Por favor Dejen su pulgar Arriba Que con eso Me ayudan Bastante Suscríbete Si quieres ver Más videos De cada audio Un saludo a todos Y les deseo Que tengan Un excelente Inicio de año 2019 Muchas gracias Por ver Y nos vemos En el próximo video Con más Audiocar Adiós